Muy bien, el día de mañana termina el mes de agosto, ¿no? O sea, mañana se cierra el libro de pases en Alemania. Me da una información que la comparto para más adelante, de cuál aparentemente va a ser el equipo donde va a jugar Pizarro en la primera división de Alemania. Sí, porque creo que tiene un convenio con Gareca para seguir siendo... ¿Un convenio con Gareca? Sí, quiere ser... ¿Un convenio con el entrenador? Sí, algo así. No, Gareca ha dicho que quiere contar con él... Que lo mismo. ...hace el Mundial de Rusia. Es la misma chela con diferentes fustanes. Bien. Roberto, no sabes, ¿ah? Hay un shampoo para hombres espectacular. Dicen que todos son iguales, pero no, este es espectacular. Tienes que probar Head & Shoulder, All Spice. Perfume que has usado tú desde chibolo, cuando era jugador, usabas All Spice. Yo sigo siendo jugador, señor. Yo lo sé, dentro y fuera de las canchas. En serio, el Head & Shoulder con All Spice. Porque yo paro con Tony. Exacto. Ya usted no me sirve ni para muñeco de trapo. Head & Shoulder con All Spice, es la combinación perfecta. Tony, pásate para acá. Vas a tener la fragancia masculina y con un cabello al 100% libre de capa increíble. Gracias a Head & Shoulder con All Spice. Otro producto buenazo de PRG. Vamos con tu equipo, Roberto, universitario de deportes. Todo tuyo, tú mismo, no me flores, todo tuyo. Tú los asesoras, estás en la vecina de San Borja, dando consejos. ¿Qué pasa con la U? Un equipo tan grande como la U no puede, se puede así. Vamos, Roberto. Pajoy se habilitó a velocidad, agarró dos centrales abiertos, define bien, sorpresivo, pero la U después fue superior y ahí empata. Me estás contando lo que la gente ya vio. Yo no me dice nada nuevo, no me dice nada nuevo. Es tibio con la U. Y ahí en las redes sociales te destroza a la gente de otros siglos porque con la U siempre eres tibio. Siempre eres tibio. Bueno, el gol de Benincasa, quien sea, jugó como central, lo que es con García. Yusei, lateral izquierdo. Y Cuba, debutando en el torneo local como lateral por derecho. Guti, lateral izquierdo. Guti, lateral izquierdo. Guti, ¿eso le has recomendado tú al técnico de juegue Guti, lateral izquierdo? Que lo desperdicien así a Guti. Lo prefiere el profesor Suárez. No, la gente no está contenta con el resultado de sus estudios. Claro. Ha tomado... Este es un golazo de Raúl Ruidías. No lo marcan, le pegan un fierrazo de derecha. El arquero pudo hacer otra cosa más, ¿eh? Era el 2 a 1 de la U. Y acá tiene otra más, la U clarita. El área chica se la pierde Ruidías. Era el 3 a 1 y se acababa la tarde en el Monumental. Se acababa, verdadera. Pero el técnico hace unos cambios que... Y en mi apuesta... El técnico no se da cuenta, Roberto Suárez, que está jugando el descenso, la U. Lamentablemente juega el descenso. No mete a jugadores reforzando la volante. Quiere golear a Comercio y le voltean el partido. Efectivamente, no marcó bien la defensa. Se volvió una mantequilla. Y los cambios que hizo no le han gustado mucho a la gente. Mira ese golazo. Claro. Y lo de la rotación de arquero ya debe llegar al fin, ¿no? No, ese no es lo más importante, creo yo. Gutiérrez se va por la izquierda. Queda Benincalza de nuevo como si fuera un lateral. Él no es lateral. Y Carranza le rompe la cintura. Y Comercio le gana a la U3-2 en el Monumental. Ojo. Luis Fernando Suárez, que es un entrenador mundialista, tiene la vitalidad y la motivación para dirigir un equipo que está jugando el descenso como la U, que está penúltimo ya en el torneo clausura, que la próxima fecha juega de visita contra Suyana en el horno del norte del país. Yo creo que se van a calmar las aguas después de este partido en Suyana o en la frontera. Está tomando muy de la ligera y siguen pasando las fechas y se acorta el tiempo para salvarse del descenso. La U en este está conformando una escuadra para los próximos años.